Sigamos haciendo historia por el distrito número 16. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues en lo personal yo vengo a pedirles a todos los fanistas, a todos los periodistas que están contendiendo en este proceso electoral, que por favor sean honestos. Y definamos qué significa honestidad, no solamente significa no robar, que ellos, bueno, sabemos perfectamente ya con las pruebas que tenemos, que pues tampoco les podemos pedir mucho, no podemos pedir peras al olmo. Pero sí que sean personas objetivas con su actuar, que sean justos, que reconozcan al final de cuentas que el señor Lalo Rivera decidió ser también candidato del PRI y ahora niega al PRI, niega también a sus candidatos que dan pena ajena. El caso de Tania N, y me sumo ahorita aprovechando que lo mencionaste, el caso de Tania N no solamente es Tania, sino también, no olvidemos, que Juan de Dios Bravo, su pareja sentimental, es candidato a regidor con Mario Riestra. Tenemos un grave problema de inseguridad en la capital y no puede ser posible que sean ellos mismos los que les estén dando espacios en el gobierno. Puebla quiere paz y con paz me refiero también a un proceso electoral en paz. Nosotros estamos sufriendo de acoso en las calles, nuestra gente está siendo intimidada y no solamente eso. No puede ser posible. Por favor pongan los pies en la tierra. Señores, no se están jugando el papago, no le van a quitar la corona al rey Carlos. Por Dios, vamos por una representación de tres años. Por favor, tengamos respeto, sobre todo a la ciudadanía. ¿Cómo pueden ir con propuestas de seguridad? ¿Cómo pueden ir con propuestas de paz? Cuando son ustedes mismos los que están inculcando la violencia en las calles. Los que no solamente llevan a los delincuentes en sus planillas y en espacios, sino que también están participando en actos tan bajos en donde intimidar a una persona para decirles que no pueden participar activamente aplicando sus derechos políticos porque si no, pues quién sabe si regresen mañana a casa. No puede ser posible. Ahorita precisamente también estamos juntando todo un expediente para poder exhibir con pruebas lo que les estamos comentando el día de hoy porque es lamentable, la verdad. Pero también vamos a comentar personalmente dos temas. Uno, que todos los candidatos de Puebla Capital al interior del Estado estamos sufriendo no solamente esta parte de intimidaciones, sino que toda nuestra propaganda, nos están bajando nuestra propaganda, nos están quitando nuestra publicidad, que me encantaría saber nada más por cuestiones de medio ambiente donde está terminando, ¿no? Porque sí me gustaría que al menos las lonas que nos estén bajando las ocupen para reciclaje. Aquí Salvador tiene algunas imágenes de algunos vecinos en donde nosotros al momento de ir en los recorridos colonia por colonia nos han hecho, al momento que tocamos la puerta, les preguntamos si quieren una lona, si les podemos poner de manera respetuosa, porque nosotros no llegamos a colgar lonas ni a pegar publicidad en donde no nos dan permiso. Lo hacemos con el permiso de la ciudad. Al momento que llegamos a una casa a preguntar si podemos colgar una lona, nos han dicho, sí, claro que sí, pero por favor, pónganosla más arriba porque nos las están bajando. Y aquí tenemos tres videos orgánicos en donde tres ciudadanos de diferentes colonias del distrito... que lo quitan. Mejor dénmelo, me lo llevo aquí ahorita militar. ¿Te pusieron para pagarme? Ah, porque ellos lo pusieron, pero sin caminos. Entonces vino la dueña y pues lo pucó. Pero tú si me das permiso de poner uno. Pero... Te la doy para que... Ah, y si lo pucó la parte. Ah, bueno, te lo doy a ti. Mejor. A ver. Ahí están las corcholatas en donde se ven las lonas arrancadas de cómo pasan. Y al final de cuentas la gente pues tiene temor de mencionar que nos están apoyando por lo mismo. Y las lonas que había de Arlenda y de Morena los quitaron y no le pedí permiso a la gente y clavó con las señas. Gracias. Con eso es suficiente. Muchísimas gracias, Salvador. Y con esos videos tenemos muchísimos otros más. Al final de cuentas la gente quiere mostrar su apoyo a sus candidatos. Y sí tenemos que recordarles también. Las lonas no votan, señores. Mejor pónganse a proponer porque tienen a la ciudad hecha un desastre. Y con esto también tengo que mencionar y exhibir lo que está sucediendo con Agua de Puebla. Porque también, así como no se quieren hacer responsables, que ahora son candidatos del PRI, también no se quieren hacer responsables de lo del caso de Tania N. y cómplices. Tampoco se quieren hacer responsables de que en el 2014 fueron los que otorgaron a la concesión Agua de Puebla nuestra agua. Siendo el agua un derecho de todos los mexicanos. No se puede negociar, no se puede vender. El agua es un derecho. Y sin embargo, ahorita tenemos un grave problema. No obstante, las sequías que tenemos a nivel nacional. Puebla es una de las ciudades que está a punto de quedarse sin agua. Y el compromiso que tenía Agua de Puebla, en donde se le otorgaba la concesión para poder reparar nuestro sistema de agua potable. Ustedes lo saben, las tuberías en Puebla están viejas, quebradas, oxidadas. Y era un compromiso de Agua de Puebla reparar las tuberías para evitar que el 50% del líquido que ingresara por ellas se diluyera. Ahorita no solamente no han incumplido con ese compromiso, sino que han cobrado altas tarifas. Que me encantaría saber dónde está ese dinero, porque definitivamente no está en nuestro sistema de agua potable. Para que todavía esté mal administrada nuestra agua. El 14 de mayo estuvimos en un recorrido en la unidad habitacional La Margarita, una de las unidades habitacionales más grandes de Latinoamérica. Y además, no obstante el calor que hace, no tienen agua nuestros vecinos. Se manifestaron en la avenida principal, ahí en La Margarita. Y pues nos topamos con ellos, nos incluyeron. No queremos politizar el tema, porque es un tema demasiado sensible. Pero sí tenemos que ser bastante puntuales en exhibir la falta de compromiso y de buena administración que tienen Agua de Puebla. Y para colmo, al no poder dar una respuesta de cómo van a solucionar el que van a surtir de agua a la unidad habitacional La Margarita, porque no se resuelve ahorita con pipas. Nosotros otorgamos una alternativa en donde pues podíamos apoyar a lo mejor a los vecinos. Sin embargo, pues Aguas de Puebla se comprometió a que el pozo que está aledaño a la unidad lo iban a llenar ellos con sus propias pipas. Cosas que hasta el día de hoy no han hecho y todavía los descarados se atreven. Salvador, por favor, nada más escuchen lo de la viva voz de la gente. Cambio de horario. Estas colonias que van a tener cambio de horario, va a haber colonias a las que se les va a quitar agua para darle a las que no tienen suficiente volumen. No puede ser posible. O sea, estamos en sequía. Tenemos un grave problema de agua en la ciudad. La tienen mal administrada. Y ahora lo que quieren para tapar, para ir poniendo curitas al tema, quieren quitarle a otras colonias el agua para poder surtir a la Margarita. No están solucionando, no están cumpliendo. Y por eso, como lo ha reiterado nuestro próximo gobernador Alejandro Armenta, vamos en contra de la concesión del agua. Vamos a quitar a esta empresa para poder tener una buena administración, para que bajen las tarifas, haya servicio y podamos resolver el problema de agua que tenemos en el municipio. Y bueno, en lo personal, podría yo seguirle aquí, pero la verdad es que nada más recordarle a los panistas lo que, reiterar lo que dije hace un momento. Vamos por una representación de tres, de seis años. No nos estamos buscando el papado. Si ustedes quieren paz, vamos por paz. Si están diciendo que tienen ustedes la fórmula de la seguridad, hagan sentir a Puebla segura. Vayamos con un proceso electoral en paz. Lo necesita Puebla, lo necesitamos todos. Muchísimas gracias.